Buenos días, queridos niños y niñas de Quinto de Básica A. El día de hoy vamos a continuar con nuestro cuestionario de la materia de estudios sociales. Si usted puede colaborar, por favor, el día de hoy trabajaremos en el cuaderno. Saque su cuadernito. Vamos a ubicar la fecha del día de hoy. Hoy estamos Quito, 17 de enero del 2022. ¿Sí? ¿Me ayuda, por favor, sacando su cuadernito? Listo. Habíamos realizado algunas actividades. ¿Sí? No hicimos nada en el cuaderno, profesor. Algunas actividades en el texto la semana anterior de la página 108 y 109. Las actividades de la página 108 y 109 que nosotros analizamos en el texto. Esas actividades usted las va a volver a repasar. ¿Sí? Puesto que son actividades que nos van a ayudar muchísimo para rendir una evaluación adecuada. ¿Ya? Me va a ayudar, por favor, permítame un segundito. Vamos a abrir el cuadernito. Vamos a poner la fecha del día de hoy y como título vamos a poner Cuestionario para la evaluación. ¿Sí? Muy bien. Voy a compartir una imagen. Y vamos a ir redactando los dos, ¿ya? Listo. 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 Aquí le permítame un segundito que esté ingresando su compañero. Bien. Vamos a realizar esta actividad juntos. ¿Sí? Vamos a poner... Bueno, póngale ahí, por favor, Cuestionario. Cuestionario. De Estudios Sociales. Listo. La actividad 1. ¿Sí? Bueno, usted lo va a dibujar, por favor. ¿Usted me podría decir o comentar? ¿Qué es lo que observa aquí en la pantalla? Es un gráfico, ¿no es cierto? Aquí en la esquina superior usted tiene el color para que lo pueda dibujar, lo pueda pintar. Pero, ¿qué es lo que observa? A ver, vamos a ver, Adele. ¿Qué es lo que observa Adele? Un señor con aretes grandes. Un señor con aretes grandes. Perfecto, muy bien, perfecto. Aquí tenemos en la esquina superior, tenemos este color dorado, lo que representa el loro, ¿no es cierto? Es un señor, nos dice, ¿pero qué de qué cultura representa? ¿De qué cree usted que se trata? A ver, Yadiel. Parece una máscara. Yadiel, vamos a ver, Yadiel. Profe, le dije que parece una máscara. Perfecto, una máscara. Uy, ya se me subió de más. Una máscara, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Alexander? ¿Alexander? Parece que está... Parece Tawalpa. Dice, parece Tawalpa, dice, ¿no es cierto? Bueno, miren, muy atento. Joanita. Parece de los Incas. Muy bien, Joanita, excelente. ¿Helen? ¿Qué es lo que reconocí? La máscara, por el color de oro, por los Incas. También, porque los Incas tenían un montón de oro. Perfecto, muy bien. Excelente. Son súper observadores de ustedes. Muy bien. Vamos, la primera... Espera, ahí... Eso, ya, la primera preguntita. Vamos a poner, les comento, esta es una máscara Inca. Usted le va a dibujar, por favor, en su cuadernito, ¿sí? Va a poner el número uno y va a dibujar, ¿ya? Detalla. Algunas características de los Incas, ¿ya? Conocimos varios aspectos de los Incas y el día de hoy usted va a detallar algunas características. Va a dibujar, por favor. Esta máscara es súper sencillita de dibujar. Además, ustedes son unos artistas. Y vamos a escribir algunas características de los Incas, ¿ya? ¿Qué características recordamos de los Incas? A ver, Sebastián Carrión. Tiene mucho oro. Muy bien, perfecto. Muy bien, permítame un segundito que está... Tiene oro incontable. A ver. Profesor, ¿le puede subir un poquito? Profesor, ¿le puede subir un poquito para ver la pregunta? Tiene mucho oro. ¿Qué más? ¿Adel? Llevan aretes. Llevan grandes aretes. Grandes aretes. Profesor, ¿cuál es el título, profe? Orejas. Es cuestionario, chicos, del cuestionario. Esculturas de tierra o de algunas cosas. Hacen esculturas con forma de mujeres. ¿Los Incas? Sí. Profesor. No, con formas de mujeres, no. Más bien ya se perfeccionaron algunas técnicas. A ver, por favor, ¿qué pasó, Mónica, que acaba de ingresar? ¿Qué pasó, Ariel, que ingresa tarde? Profesor, es que primeramente mi teléfono tiene cero por ciento y posiblemente me puedo salir de la clase porque mientras yo estaba en las demás clases la ponía a cargar, pero en vez de cargar se bajaba la batería. Entonces también porque mi internet está mal, profe, decía, si por favor me podía dar justificando. Sí. A ver, chicos, es un atraso. Yo ya no voy a justificar ese tipo de atrasos. Sí, porque es constante. Sí, si tiene algún problema, por ejemplo, en mi computadora, si ya le veo que está media carga, entonces ya le conecto con tiempo. Si no, yo tendría que justificar todito los atrasos, chicos. Estamos acostumbrados a ingresar 10, 20 minutos tarde y que se les justifique. Eso no está bien. Yo entré tarde porque estaba en la sala de espera mucho tiempo. No, mi vida, yo estoy atenta y no me va a decir que estaba en la sala de espera. Eso no es también, no es verdad. ¿Qué estaba, profe? No, mi vida, aquí no he estado. Vamos, a ver, chicos. Me ayuda, por favor, ¿cuál otra característica pertenece a los incas? Mónica. A ver, Helen. Por las estructuras y por los aretes. Muy bien, desarrollaron técnicas de construcción. Otra característica, Moni. A ver, está un poquito mal el internet de Mónica. A ver, Johanna. Llevan pintura en su cuerpo. Llevan pintura en su cuerpo. Pónense ya. A ver, ¿qué más? Rapidito, chicos, vamos a escribir. No me va a escribir toditas estas características. Usted va a escribir sus propias características o va a escribir algunos ejemplos. Ya, pero vamos a ver las más significativas. ¿Alguien más? Otra característica de los incas, chicos. ¿En qué creían los incas? En el... En el... En el... En el dios inti. En el dios inti. En el dios inti. En el dios inti. Ya, muy bien. ¿Qué otra característica tenían? Vamos, acuérdense, chicos. Acuérdense, acuérdense. Hacían máscaras de oro. ¿Qué más, qué más, chicos? Vamos. Cultivaban frutos. También desarrollaron terrazas de cultivos, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ir observando los dibujos. ¿Cómo les está quedando su dibujo? ¿Bonito es lo que a mí se dice bonito o no? Sí, lo terminé. Solo me falta pintar. Perfecto, muy bien. Vamos a ver, chicos. Así me quedamos. Permítame abrir cámaras para observar su trabajo. Muy bien, Adel. Pero era un... Un... Un dibujo pequeño, ¿verdad? Que tenemos que seguir desarrollando el cuestionario. Profe, a mí me quedó más senos. Ya lo estoy pintando. Perfecto, está muy bonito. Muy bien, Sebastián. Muy bien, Yadiel. Muy bien, chicos. De excelente, Helen. Muy bien, muy bien. Profe, no tengo dorado. No hay problema. Joanita, muy bien. Qué artistas que son. Muy bien. Quítala de Amarito. Y el mío por ese Amarito. Y Elena, Benjamín y Scarlett. Prenda cámaras, por favor. Vamos a continuar, ¿listo? Espera, Pro. Vamos un poquito a recordar, ¿no? Vamos a recordar lo que se ha trabajado. Profe, también otra característica de los Incas es que tenía al Zapa Inca. Muy bien. Su jefe o líder era el Zapa Inca. Zapa Inca. Ella de todos. Muy bien. Y vive en el centro de la aldea, ¿no es cierto? Sí, Pro. También vive de los trabajos. Sí. Muy bien. Distribuye los trabajos. También vive con su familia, con esposo e hijo. Muy bien. En el centro de la aldea, pues, vive con su familia, ¿sí? Y ahí va a los exteriores, pues, va el pueblo en general, ¿verdad? Bien. Vamos a continuar, por favor. No se olvide. Dos. Listo. La siguiente actividad, por favor, chicos, me ayuda, ¿ya? Igual le pido que estén súper atentos, por favor, colaborándome, ¿ya? Permítame un segundito que se me fue la página. ¿No? Aquí está. Listo. Menciona cinco características de la conquista española. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuáles son estas características? No importa si es en el ámbito militar, en el ámbito social o en el ámbito económico. A ver, Adele. Ellos obligaban, o los incas entraban, ellos se unían a ellos para no morir. Tenían armas de fuego. Ya, eso. Primero de la conquista española, ¿no es cierto? Llegaron con armas de fuego, ¿no es cierto? Bien, ¿cuál sería otra de las características de la conquista española? Bueno, lo que dijo la compañerita, crearon alianzas con algunos pueblos. Bueno, lo que dijo la compañerita es cierto, ¿no? Se creó alianzas. Estas alianzas eran alianzas militares, ¿ya? Profe, también hicieron a los incas como esclavizados, les esclavizaron. Ya, tomaron como esclavos. Los incas. A los incas. Muy bien. ¿Qué más? A ver, vamos a ver. En lo económico, ¿se acuerdan? Ellos fundieron todo el oro que encontraron. ¿Será que lo fundieron o se lo llevaron? Se lo fundieron y se lo llevaron, profe. Se llevaron todo el oro que encontraron. A ver, ¿qué otra característica? Vamos a recordar. Ya, pero bueno, eso se da en otros aspectos, ¿ya? En cuanto a la conquista, ¿qué trajeron? Trajeron armas de fuego, crearon alianzas, tomaron como esclavos a los incas, se llevaron todo el oro que encontraron. Pero ellos cuando llegaron acá, trajeron algo más que armas de fuego. ¿Qué trajeron? ¡Enfermedades! Muy bien, trajeron enfermedades que acabaron con miles de incas. Perfecto, bueno. Usted va a escribir las características que más le llame la atención, ¿ya? No hay problema, va a escribir lo que más le llame la atención. Pero sí quisiera que vaya compartiendo las ideas con todos, ¿ya? Profeo, una pregunta. ¿Y si no hubieran venido a los españoles, no hubiéramos tenido esa enfermedad? No hubiéramos tenido la enfermedad, tampoco nos hubiéramos desarrollado como lo hemos hecho, ¿sí? Pero hubiéramos tenido unos conocimientos más profundos en cuanto a la cosmovisión, a la naturaleza, a las costumbres, a las tradiciones que tenían antes, ¿ya? Fuera un territorio desarrollado en cuanto a las técnicas, por ejemplo, de las terrazas, en cuanto a las técnicas de arquitectura que no hay en otros lugares del mundo, ¿sí? Entonces fuéramos únicos en el mundo por todos nuestros conocimientos. Sin embargo, por la colonización se adoptaron un sinnúmero de conocimientos, de costumbres, de tradiciones, un modo de vida totalmente diferente que nos ha traído a lo que somos ahora. Lo importante hubiera sido que mantengamos un desarrollo ascendente, ¿no? Es decir, que sigamos nosotros creciendo y creciendo cada vez más en conocimiento, en sabiduría. Pero llega un momento en que nosotros hemos dejado de aprender, ¿ya? Bueno, no hay problema, chicos. Vamos, continuemos y después vamos a seguir con el tema, ¿ya? En la actividad 3, no sé si ya están todos iguales. Yo creo que ya terminé. Solo me faltan las dos últimas. Ya, profe. Vamos a poner ahí, completa. Completa. ¿Ya? ¿Listo? Para los que ya van terminando, ¿sí? Sí. ¿Están listos, chicos? Sí, profe. Los conquistadores españoles estaban al mando de... Listo, complete, por favor. ¿Al mando de quién? Sí. O de él, ¿ya? Los conquistadores españoles están al mando de... ¿De él? ¿Quién les ordenaba? ¿Quién les inspeccionaba? ¿Quién les daba seguimiento? ¿Quién les daba la autorización para venir? No, pues los ninjas no. El rey. Muy bien. Pero se le conocía también con otra palabrita. No, mi amor. A ver. F. Los conquistadores. Muy bien. ¿Del monarca o rey? ¿Sí? ¿Del monarca o rey? ¿Del monarca o rey? ¿Ya? Perfecto. Muy bien, chicos. Excelente. Muy bien. ¿Del monarca o rey? ¿Ya? Claro, los conquistadores españoles no se podían mandar solos. No, no, no. Ellos pedían autorización al monarca o rey. Realizaban sus expediciones. ¿Sí? Y lo que ellos se podían llevar de aquí, pues, regresaban algunos allá a su tierra. O se quedaban aquí dueños de propiedades de extensas áreas de terreno. ¿No es cierto? Vamos, la siguiente actividad. Profe, no sé si se me escuche. No sé si se me... No sé si... Profe, venga a mí, mi señor. No sé si... Profe, mi internet está malísimo. ¿Puedo cerrar la cámara? Está apagada tu cámara, mi vida. Sí, pero eso no era para decirle si me preguntaban por qué estaba... Ya, gracias. Ya, a ver. Vamos. La siguiente nos dice... Mestizos. Los hijos de la unión entre una mujer indígena y un conquistador fueron llamados... Mestizos. 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 Bueno, ustedes sí lo saben, ¿no es cierto? Muy bien. Perfecto. Mestizos. Bien. No veo, usted se da cuenta que sabe todito, sabe todito, sabe. Muy bien. ¿Listo? Los españoles trajeron a América muchas... Enfermedades. Y... De África. Vamos, a ver. Los españoles trajeron a América muchas... Enfermedades. Enfermedades. Muy bien. Y de África. Dice, ¿qué traerían de África? Esclavos. Esclavos de África. Muy bien. Excelente. Esclavos de África. Todos quieren... Escriban la respuesta, profe. No, chicos. Ustedes escriben su cuadernito. Ya le veo que solo quiere copiar. Le voy a esperar aquí. Le voy a esperar un momento. Un momento. Bien. El... Nosotros tenemos... ¿Y su nombre es Z? Sí, mi vida. Le metamos a abrirle las cámaras. Esa es. Benjamín Miranda, terminaste de escribir. Yo no te veo escribir, Benjamín. Voy a pedir que suban esta actividad a la plataforma. Hoy, porque veo que hay estudiantes que no están trabajando. Y si no sube hoy la actividad, quiere decir que no ha estado pendiente en clase. Tengo la bondad de trabajar, Benjamín. ¿Qué pasó? Benjamín Miranda, su cuaderno. Benjamín Miranda. Mi vida, ya vamos 40 minutos de la clase. Préndame la cámara, por favor. Es justamente por eso que yo no autorizo cámaras apagadas. ¿Se da cuenta? Y si yo no le pido que encienda la cámara, voy a tener que hacer un llamado de atención a los papitos. Listo, chicos. Bueno. El día de hoy vamos a terminar únicamente hasta la actividad 3. No vamos a continuar más. Sí. El resto de actividades nosotros la vamos a realizar en la siguiente clase. Perfecto. Muéstrame, por favor, el trabajo de hoy a la cámara. Le tomo fotito. ¿Qué tal? A la 1. Muy bien. Esos trabajos maravillosos. A las 2. Profe, ¿qué tal el video? A las... Más a la derecha, Jeremy, porque no se le puede ver. A las 3. Falta Matthew, falta Carlos Benjamín, falta Benjamín, falta Leonardo. Leonardo, tu cuaderno. Estoy buscando dónde lo dejé. O sea, usted no trabajó nada en esta hora de mi vida. Sí trabajé, profesor, lo que no encuentro. ¿Qué pasa, Leonardo? Pero acabamos de escribir, mi vida. ¿Qué pasó, Leonardo? ¿Dónde es el trabajo realizado? Benjamín Miranda. No le veo escribir. ¿Cómo está avanzando en su cuaderno? O de pronto le están dando haciendo. Porque eso tampoco es correcto. Bien. Miren, chicos, no pensaba pedirle que suba, pero sí lo voy a hacer porque veo que hay estudiantes que se olvidan de las actividades a realizar. Me sube esta actividad el día de hoy. Continuamos la siguiente clase, chicos. Muchas gracias. Gracias, sí, chicos, gracias.